¿Qué pasa con el Clásico de los Santos? Creo que es una semana linda ante un Clásico, hay que prepararlo duro, va a ser un partido duro de los forwards por todos lados, la verdad es un partido que lo van al que menos se equivoca, así que vamos a tener que ajustar e intentar estar concentrados en los 80 minutos.